Voy a empezar a grabar ya y ya tiraremos la tier list de golpe, ¿vale? Os comento cositas, ¿vale? Primera de todas, lo tenéis obviamente, como siempre, aquí abajo, ¿vale? Reclamación sorteo, tenéis un fantástico sorteo para loscriptores de Twitch, ¿vale? Darme un segundo a ver si se ve bien y lo cambio esto de web, efectivamente, se ve todo de puta madre. Así que os comento rápidamente, ¿vale? Primero, tenéis recordar para loscriptores de Twitch el sorteo de una caja de BT6 el 25 de febrero, es decir, prácticamente en una semana. También recordar que tenéis el sorteo semanal, bueno, mensual, de un tapete, es decir, si os suscribís cada mes a un tapete, sí, este es muy feo, ¿vale? La idea es que es el tapete de Digizara, ¿de acuerdo? El mes que viene se sorteará otro diferente, ¿vale? Se van a ir sorteando diferentes, este hay otra copia más, por tanto, podéis, si lo queréis, yo que sé, porque es un tapete horrible, podéis jugarlo en, podéis tener otra oportunidad de conseguirlo, ¿vale? Aparte de eso, recordar que, oye, Loma, BT7 sale en nada y no sé dónde comprar las fantásticas cajas de BT7, pues si compráis productos de Yu-Gi-Oh! y de Digimon con el código Lomacho, el 25 de febrero sortearemos dos packs de fundas de Digimon TCG, ¿vale? Entonces, si compráis vuestras fantásticas cajas de BT7 en MysticMai con el código Lomacho, el 25 de febrero puede que os tome unas funditas de puta madre que os mandarán, ¿vale? Entonces, eso va a ser maravilloso, ¿de acuerdo? Esto es anunciado hace nada, SoMatch, Este viernes, este domingo a las 10 y media, Madilis contra Sanote. ¿Y qué es lo más divertido de este match, de este SoMatch? Y es que vosotros, en este documento de Google, que tenéis aquí el enlace, ¿vale? Este que estáis viendo a la derecha, podéis elegir quién, qué color jugarán, ¿vale? Esto lo tenéis hasta el viernes, el viernes se cerrarán las votaciones y no vemos qué color juegan cada uno. Por ejemplo, el puto Madilis, que es un puto génico de puta madre, me manda un montón de fotos, ¿vale? De cosas de publicidad y tal, porque cabrón es guapo de cojones. Y me ha mandado un montón de fotos, tío, para hacer putos memes, ¿vale? Entonces, tengo muchas mierdas de memes que puedo hacer de Madilis ahora. ¿De acuerdo? Eso sería todo lo que os quería comentar. Sobre todo, importantísimo el sorteo, recordad, para loscriptores, que luego se os olvida, ¡Ay, es que no me he podido suscribir para el canal! Y pasa lo que pasa, ¿vale? Entonces, el día que hagamos las cajas de BT7, haremos el sorteo. ¿De acuerdo? Dicho eso, se viene lo guapo. Gente, Finalmente. Tierlys. BT7. ¿Qué comentaros en sí? He reducido muchos mazos para los que queréis comentar la Tierlys o queráis un poco usarla. Y recordad que podéis usarla a todo el mundo, ¿de acuerdo? Que no hay ningún problema. Si ponéis Tierlys BT7 os saldrá por ahí en la Tierlys Maker. Si no, yo os la pasaré. Entonces, bueno, he reducido bastante los mazos. He quitado muchos mazos. He dejado otros, ¿vale? Os iré comentando un poquito todo en general. Pero vamos, la base es... Es la misma. Son... Son casi todos los mazos que se pueden jugar en el juego. Casi todos. Ah, pero mi mazo de amarillo híbrido. Pero que tiene... Es plaza... Vete a tomar por culo, ¿vale? Yo he escogido más o menos lo general, ¿vale? He reducido bastantes especificidades. Porque me doy cuenta que especificando mierda no merece la pena. Entonces, lo que he hecho es quitar especificaciones. Cambiar esto para que no os pongáis en modo gilipollas. Y me decís, es que esto aquí, esto ya. Esta carta va por aquí, está por ahí. Lo se toma por culo. Y así la hacemos más fácil, ¿vale? Hay muchos mazos. He puesto esta vez cuatro categorías. O sea, antes ponía cinco, ¿vale? Pero... ¿Por qué las tierras no tienen nombre meme? ¿Quieres que les pongamos...? Les ponemos... O sea, yo he puesto esto así por poner algo más serio. ¿Quieres que pongamos nombre meme? Venga. Mazos tier uno. Bandai. Please. Tier uno por cinco. ¿A qué te gano? Tier dos. El mejor de la tienda. Mejor métete cocaína. ¿Vale? Vale. El de... El de tier dos. Básicamente eso. Os cuento la anécdota, ¿vale? Antes de empezar. Un día... A ver, lo voy a contar alguna vez, pero es gracioso. Mira, además creo que tengo por aquí unas gafas. Estaba un día en una tienda jugando a Fou. Y había un tío, pues, que tendría fácilmente sus 30 años. En tirantes y en camisa. Literalmente el friki de turno. Y la cosa es que estaba él haciendo, en plan, jugando con un chaval, pues, que tenía 16 años, jugando con un mazo de Magic así. No se exagera, así de grande, ¿vale? Y el tío ahí. Juegan a tu carta. No sé qué. Y rollo, el tío, como muy rollo estiraos. Es que es súper, súper... Súper... Súper televisivo, ¿sabéis? Súper estereotipado. Y al lado, el tío rubio, alto, con gafas... Y el otro al lado, más bajito y con el pelo negro y repeinado también. Y estaba el tío, así, con las gafas puestos y diciendo... Espera, os voy a ponerle imagen grande, para que me veáis mejor. Y está el tío así... Juegan a tu carta. Y el tío dice... Juegan a tu carta, no sé qué. Y el tío con el mazo grande. Y me giro, hablo con él y le digo yo... Oye, el mazo que lleva este tío no es muy grande. Y su amigo, rollo así, con las gafas así, dice... Es que es un mazo, tiene muchas estrategias. Y me lo imagino en plan, el típico tío de anime que le brilla en las gafas, diciendo... Es el dios de la estrategia, nadie la ha podido derrotar. Tiene mil estrategias y es un genio, ¿sabéis? Entonces, es rollo eso. Es el mejor jugador de la tienda. Si habéis visto el anime de Vanguard, ¿vale? Hay un pringao. O sea, un pringao, bueno, es un pavo ahí que parece súper rudo, súper tal. Aparece el primer torneo de la tienda que dice... Tal jugador dice... ¡Wow! ¿Has ganado el torneo anterior de la tienda? Y me dice... He ganado las otras tres veces. Y va el Kai y le dice... ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo? Y el Kai le parte la cabeza, ¿vale? Entonces es rollo el típico tío de... ¡Oh! Es el mejor de la tienda. En realidad, bueno, pues... Es un tío, pues sin más. Que es bueno en la tienda, pero que luego... Vio nuevo, cualquiera de fuera le parte la puta cabeza, ¿sabéis? Entonces... Es ese estereotipo, ¿vale? Es una tontería, pero a mí me hace mucha gracia. De acuerdo. Vamos a empezar. Como siempre... El origen del mazo tiene muchas jugadas. Literalmente. Es que Zaragoza existe ese meme. Realmente, en Zaragoza la mitad de los memes... Muchos memes existen por tonterías mías o cosas así. Pero bueno. Empezamos. Aquí no hace falta discutir mucho, ¿vale? Híbridos amarillos. No hay límite de estrategias. Amaridos híbridos, ¿vale? Se puede jugar... Ya sé si quieres jugar con Sainz, sin el Sainz... Para gustos culos. La cosa es que el core Zoe... Muchas gracias por los follows y las cositas, ¿vale? Que irán cayendo ahora. Bueno, recordaros. El tema. El core híbridos amarillo es muy fuerte. Tienes la ventaja del Sorate K. Que es una cosa muy bestia. Porque tener en cuenta que es ganar mucha memoria si te están pegando. Tiene muy buen recovery. Que el reinforcing le hayan tocado... Pues bueno, llevas uno y ya está. Te da bastante igual. Tienes una versatilidad de level 6 muy buena. Tienes Linas. Tienes Akuya. Tienes Sainz. Tienes el Seraphimon nuevo. Puedes llevar el Seraphie de 3 y pegar Security más 1. Puedes incluso llevar Chaosmon. He visto gente que lleva el Chaosmon. Entonces es un mazo que tiene un montón de sustain. Tiene un finisher de puta madre. Como puede ser el... Como puede ser el Susano. Puedes llevar Karis. Puedes llevar Blinding Ray. Para quitarte U2 de Memor y ganar ventaja en Sorate K. Es un mazo que tiene un sustain y una duración muy fuerte. Entonces es... Para mí... Es que podría ser el mejor mazo del metajuego a día de hoy. Sobre todo por lo... Sólido que es. No es que sea fuerte porque requiere un setup. Pero es un mazo que su solidez se basa en que aguanta bastante bien los embistes del early. Entonces... A no ser que le mates muy rápido. Y hay ciertos matups que le pueden matar muy rápido. Es un mazo que relativamente es muy bueno. Y al final saca mucha ventaja de lo que tiene. Malas manos. Manos de muchos Tamers. O que le pegues con mucha basura y él no pueda limpiarte a la vuelta. O una mala opción morada. De limpiar mesa. Son cosas que le pueden venir muy mal. Pero sin embargo, yo creo que el mazo... Que el mazo es para mí el mejor. Entre comillas. Debería de ser prácticamente el mejor o casi el mejor. Debrigate. Lo voy a poner uno 5. Porque hay una versión de Debrigate con unos pocos Dark Knight. ¿Vale? Con Dark Knightmon. Que es muy bueno. Porque Dark Knightmon he visto gente que lo está jugando aparte. Que lo está jugando con Debrigate. O gente que está jugando Debrigate sola. Para mí Debrigate sola con Dark Knight me parece un mazo muy bueno. ¿Por qué? Porque la cosa es que es un mazo de agro muy eficiente. Que se recicla muchísimo. Que tiene un late muy bueno. Tienes acceso a Sword Defeat. Que a día de hoy es una carta muy importante. Porque peta Tamers. Y te permite petar mesa del rival. Y además de eso. Ganas la opción de bajar un coste 4 o menos. Por tanto puedes bajar un montón de Commandras. Entonces el mazo es muy decente. ¿Vale? Puede meter mucha presión early. Es un mazo muy muy bueno. El problema que tiene. Es debiladas en piezas de mesa. Depende un poco por ejemplo de Easy Joe. Para que si estaban matando cosas. Seguir robando y seguir generando ventaja. Pero el late es muy buen mazo. Porque es que la cosa es que. Que cuando ya tienes toda la pila tirada. Te pones a hacer. Cada turno haces. Me saldrá el nombre. Dark Dramon. Pegas con Ruz. Puedes evolucionar. Muy bueno. O sea es un mazo muy muy bueno. A mí me sorprendió para bien. Y es un mazo que al final. He cogido mucho gusto a jugarlo. Me parece brutal. Cambiamos. Yaboromon. Yo creo que. Ya sabemos tener europeo. Vamos a quitarnos las caretas. Este mazo ya no es un meme. La generación de tokens que tiene. No se ve afectada en gran parte. Frente a ningún mazo entre comillas. Porque. Híbridos amarillo. No te puede matar. Con la opción. ¿Vale? Porque la opción mata. Level 5. No level 6. Que son los tokens. Híbridos azules. Que es la otra amenaza. No pueden utilizarte todos los tokens con blocker. ¿Vale? Porque te puede quitar sources. Y te puede hacer que un bicho sin sources. No pueda bloquear. Pero al final tienes muchos tokens. Entonces. El mazo no me parece que esté turbo roto. Requiere un setup. Hemos visto que. Tiene sus carencias. Pero como base de mazo. Es muy bueno. Porque la cosa es que. El diaboromon con blockers. Y el poder generar mucho token. Te permite que un par de aratas. Ya sea una puta pesadilla. Jugar contra él. ¿De acuerdo? Entonces. La cosa es que. No es la manera óptima de. No es la manera óptima de. De poder plantarle cara. Pero es que el mazo es bueno. Este lo voy a guardar para el final. Porque. Vale. Hacemos un trato. Yo que sé. Dos subs o por ahí. Y a lo mejor enseño el mazo. ¿Vale? Y si no os explicaré en qué consiste. Porque mucha gente está con el tema de turbo luz de mod. Y os tengo que explicar el mazo. En qué consiste. ¿De acuerdo? Lidl Loop. También se valió el 1.5. Y es que. A ver. Lidl Loop. Ha perdido la mega dig evolución. Es cierto. Pero claro. Es que has ganado la opción. Que tampoco es mala. La opción de petar. Y me he quitado las gafas. Por cierto. Es que no me hace falta. La opción de. La opción de. Por uno. Petarte un bicho. Y con lo que conseguirte dos. Es que le hace muy buen mazo. En otros mazos va mejor. Pero Lidl Loop. Yo creo que es que no puede bajarse. A mazo de locals. Creo que es un mazo muy bueno. Que puede plantar caros de arriba. Y puede ser bastante. Bastante eficiente. Pero claro. Hasta ahí. Es. Es curioso. Yo creo que. Yo creo que el mazo. No está muerto. O sea. Creo que el mazo. Aún es jugable. Pero vas a tener que buscar. Otras maneras de apañarte. De apañarte un poco. Las manos y demás. Pero al final. Yo creo que puede tener salida. Pero. Uf. Va a ser difícil. Me he hecho un trago de agua rápido. Gesmon. Gesmon no pierde nada. Es que joder. Gesmon bien jugado. Gesmon bien jugado. Es que gana dos cartas muy buenas. Que las he puesto aquí. Que es el Gesmon de. De Gesmon es muy bueno. Porque lo que te permite. Bueno. También he visto gente que juega el Metal Grimmon. Este Gesmon lo que te permite. Es buscarte más. Y la blanca es que te cura. Entonces. Que Gesmon puede ser muy bueno tío. Gesmon yo creo que va a estar arriba. Gesmon se turbo. Se puede turbo follar híbridos. Si no hacen campo con. Con la Zoe. Y con el. Y con el Zephyr. Con el. La Silphimon. Perdón. Porque con Silphimon. Y con otros más 3000. Ya puedes. Ya puedes medio molite. Pero es que Gesmon. Te puede turbo follar el culo. Yo creo que puede ser. Importante. También puedes matar Bocomones. Puedes matar. Puedes matar. Gacimones. Para evitar que. Es que contra este matchup. Es muy bueno. Por ejemplo. Contra. Contra híbridos azules. Si te cagan un niño. Un niño tonto de estos. Un niño mierda. El. 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 El imbécil este. El Tommy creo que se llamaba. La cosa es que te puede quitar surces. Y te puede joder un poco. El Segui más uno. O el level cinco. Sabéis cosas así. Pero es que de base. Me parece muy buen mazo. Pues yo creo que es que puede. Por ejemplo. Contra este matchup. Puede ir bien. Amarillo. O no. Morado o agro. Yo creo que también es un muy buen contenido. Este mazo por ejemplo. Se puede jugar. Ser turbo folla morado. O sea. Estos dos mazos de agro. Son los que se pueden turbofear. Esto básicamente es. Ogremon. Ellesmon. Full estampar. Descartarte la mano. Y jugar mierda. Turbo jugar mierda todo el rato. ¿Vale? Es un mazo full descartes. Turbo jugar basura. Ya se estuvo jugando en su momento. Recordad que Ellesmon todavía está cuatro. Se irá en el siguiente BT. Así que este mazo es muy óptimo. Y muy jugable. Y este mazo. No se extrañe. Que es el típico mazo de atraco estúpido. Que te puede partir la cabeza. Esto lo podéis encontrar en un fest. Algún pavo que juegue budget. Y os parta la cabeza. Es el típico mazo. Que en un fest. Junto a híbridos rojos. Te lo encontrarás. Te meterá un 2-0. No sabrás. Dónde te ha venido el aire. Y te irás calentito a la siguiente ronda. Y no sabrás. Qué cojones ha pasado. ¿Vale? Entonces. Cuidado. Cuidado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es que es eso. Gremon. Cuatro Yesmones. Cuatro Gremones. Gammumones. Te descartas la mano entera. Juegas todo. Tienes. Death Cloud. Tienes. Bueno. Death Cloud no. La que peta un. Te petas un bicho. Te petas un level 4 al rival. La de recuperarte bichos a la mano. Para descartar otra vez los Yesmones. Y volverás a ir pegando. Y demás. Porque Yesmones recuerda más que se topa. Si tienes a los skaters. ¿Vale? Darnite Agro. La versión pura es muy mala. Porque necesita el Bagramon. Y Bagramon. De momento Nanai. ¿Vale? El bicho es interesante. Con Dibrigate lo veo mejor. Pero por sí solo el mazo. Me parece muy mediocre. Me parece que no da para nada. Porque es jugar alrededor de 12 bichos. Que no tira. ¿Vale? Y necesitas un level 3 boss monster. Que no merece la pena. Que con Dabramon lo tienes. Entonces. Este mazo por sí solo no merece la pena. Con Dibrigate. El Splash. Solamente del arquetipo. Puede estar bien. ¿Vale? Ulfors. Ulfors no gana nada. Tío. Métete cocaína. Yo que sé. Ya hemos hecho el meme. Jiji. Jaja. Sí. Te gana uno en la Tamer. Venga. Y los a tomar por culo. Ulfors. Es que. O sea. Que te beneficia. O sea. No se juegan muchos bichos en el meta. Ahora mismo. Y todo. Y prácticamente todo lo que son. Hay. O sea. Pensar que ahora mismo. Potencialmente. Es que. Si es que gasto. Otamers y esto. Por tanto. Por favor. Su Yami. No lo ganas. ¿Sabes? Es un setup. Que le puedes matar a Yellow Híbridos. Pero te. Por ejemplo. Te cae un. Un Wyvern Breath. Y te mueres. Porque además se miran todo el rato. La security. Así que saben. Si van a morir o no. Entonces. Aunque se dope mucho. El Yami. Tampoco te la suda. Porque hay opciones. Que te pueden reventar. Entonces. Tampoco me parecen. A el otro mundo. ¿Sabéis? Ruleta verde. El Yesmon. No cabe en otro mazo. Si. El Yesmon. En todo lo que es morado. Podéis jugar en Titamon. Se puede llevar. En Chirubimón. Con los Tamers. Y en morado. Se puede llevar. En Mosqueteros. Si lleváis morado. El Yesmon. Lo podéis jugar donde queráis. Ruleta verde. Es el Antibody. Este. Que podéis montarlo encima. El mazo es muy divertido. O sea. Podéis jugarlo. Podéis jugarlo. Un día. Que os lo queréis pasar bien. Pero es un mazo. Que es un RNG. De la hostia. ¿Vale? Tier 2. Tier 2. ¿Tan bueno lo veis? Dios que joder. A ver. Que puedes jugar el Tortugo. Puedes jugar cosas. Pero yo que sé. Tío. No sé. No me acaba de. ¿Sabéis? Puede ser Tier 2. O sea. El mazo. Eso es que juegas un local. Y te viene un Cocainómano. A jugártelo. Y. El porcentaje es súper alto. Hombre. A ver. El bicho este costaba poco. No jugarlo. También. Eso es que también es verdad. El bicho este costaba muy poco. Eso es lo que hablamos. El día que hicimos el análisis de expansión. Que este bicho era muy barato de jugar. Bueno va. Os lo puedo comprar. Honor Hormone. Meteros Cocaina. No lo juguéis. Solamente se puede jugar a Ismone y Bridos Rojos. ¿Vale? Y es una mierda de mazo. Porque no merece la pena subir al level 7. Titamón. Es que Titamón ha perdido. Ha perdido a Megadill. Y lleva un fusión. Que era pegarte con un Fuar con Security más uno. Y demás. ¿Sabéis? Esto no merece la pena tanto. El Titamón se ha quedado un poquito atrás. Ganas con Yesmon y demás. Pero para montar un Titamón tienes esto. Es más eficiente. ¿Vale? Creo yo. Rookie Rush. En todas sus variantes. ¿Vale? Como mazo base. Rookie Rush no sé dónde pondré. O sea. ¿Cómo la veis? Esta sí que os tengo que preguntar un poco. Rookie Rush. ¿Qué gana? Como tal. Porque no veo nada así interesante. Tier 1.5. Si no usa. Usa no cuenta. Usa no cuenta. O sea. Estados Unidos. Como lo que es. Como lo que es. Base de valoración. A mí nunca me cuenta. Porque son unos putos cocaínómanos. O sea. Están como una regadera. En USA. Os recuerdo que. Que han ganado cosas muy random. ¿Vale? Entonces. Que son bastante malos jugando. A Digimon. No sé si os habéis visto jugando a Dragon Ball. Pero jugando a Dragon Ball. La verdad es que dan bastante pena. Dodmon. Tier 2. El mazo. Reflecer a refuerzo. Es un Glass Cannon. Pero esto. Híbridos rojos lo mejora. Entre comillas. ¿Vale? Esto se ha quedado un poquito corto de poderio todavía. Rookie Rush gana. Te lo puedo comprar. A ver. Pierde contra esto claramente. Contra esto es darse de hostias. Contra esto también. Sí. Vamos a poner 1-5. Yo que sé. Sí. Porque. Porque si que yo te control. Mal. Azulón. Hex se mete los cocaína. Va a jugar esto. ¿Vale? Tiene. X matchups buenos. Y punto. Y esto subirá cuando se juegue The Reaper. Ya está. El Chirubimón Tamers. ¿Vale? Que me han comentado el mazo. Y le he tenido que echarle un ojo. Es el que se juega con. Con Lucemones. Con Tamers. Con el. Con el Busiagumón. Y te va a matar. ¿Vale? Para hacer setup. Va a hacer setup muy lento. Esto. Esto es mejor. ¿Vale? Ya me entendéis. Esto es mejor. Híbridos morados es mejor. No problemones. Cresgaruro. Mazo de tienda. Lo siento por Kivalex. Pero es un mazo de tienda. ¿Vale? Gana cositas. Porque repito. Yesmon. Mejora todo lo morado. ¿Vale? Al final. Yesmon. A Gesmon. Le debería ganar. Contra híbridos. Amarillos. Se debería estampar. Es que lo que hablamos. Caguero. Es que depende. Si los híbridos amarillos. Te hacen setup. De subirse la security. Ah. Dices el rookie rush. Si contra. Que. A Gesmon. Le debería de ganar. Si. Pero por eso. Pero es que yo creo que tiene. Tiene flaquezas. Contra lo que vamos a ver arriba. Tiene flaquezas. El mazo. Final. Rookie rush. Es. Es jugar caquilla. ¿Vale? Ya está. Y hay cositas de aquí. Que te dan un poco. El Gesmon. Debería de ganarle. Entre comillas. Ahora tienes recovery. Que bueno. Cuidado. Se la puedes liar. Que al final. Siempre puedes llevar limpieza de mesa. Y os recuerdo. Que hay una opción. Que mata. Dos ocho miles. Que en Gesmon. Le he visto. Que se juega a veces. Y es bastante óptima. El Cresgaruru. Es un mazo. Ya sabemos. Cómo funcionan estas cosas. Es un combo. Pues como la ruleta. ¿Vale? O sea. Como la ruleta. Como el tite. Como estas cosas. Es como Submon. Estos mazos de combo. El problema que tiene. A día de hoy. La opción es. Por siete. Matas. Dos ocho miles. Sale el Metal Grimona. Y tirando dos cañones. Bueno. Tirando las metratetas. Estas que tiene. Es de BT7. Es una opción nueva. Creo que sale en BT7. Creo que no me he equivocado. Es bastante buena. Me parece un. Me parece un Atomic Blast. Un poquito mejor. En algunos aspectos. Porque puedes matar un par de híbridos. Fácil. ¿Vale? Y cositas así. Lord Naimon. Lord Naimon. No gana nada aquí. ¿No? Pero es que Lord Naimon. Esto no se puede llamar así. Lord Naimon. Cuidado. Es que Lord Naimon. Tío. Es un mazo que siempre he pensado. Es bueno. Es que la gente. Lord Naimon. Lo tira muy rápido para abajo. Y el Lord Naimon. Yo es que lo veo un mazo tan. Lord Naimon. Es un mazo muy sólido. O sea. Amarillo. Los mazos. Generalmente son sólidos. Pero es que Lord Naimon. Es más. Menos cuatro. Puedes cagar a otro. Otro bicho amarillo. Lord Naimon. No puede ser que se meten híbridos. ¿Sabéis? Con híbridos tampoco puede ir tan mal. Entonces no sé tío. Yo Lord Naimon lo valoro como un mazo bueno. O sea. La gente lo tiró muy abajo. Y te juegan Lord Naimon. Y como no tengas. Lord Naimon. Lord Naimon es un mazo que. Que si no se juegan opciones en el metajuego. Es muy duro quitártelo. O sea. Os recuerdo que Lord Naimon. En vez de seis y demás. No se ha jugado. Porque estaba. Security Control muy fuerte. Pero Security Control. A día de hoy. Está muy mal el mazo. Y como bajan las opciones. Que es la manera de matar Lord Naimon de manera óptima. Lord Naimon sube. Y pensar que se dopa de números. Y repito. A Lord Naimon tiene el mismo síndrome que Gesmon. Si los números no son altos. Por parte de híbridos amarillos. El mazo pierde un montón. A día de hoy. En el metajuego. Pensar que llevar un par de opciones de removal. Te garantiza que estos mazos mueran. Pero si no las llevas. El matap se te hace increíblemente difícil. ¿Vale? Tanto Gesmon. Pues más que Gesmon tiene. Delicate plano. Que lo veremos menos. Pero Lord Naimon sube el mazo muy duro. Cuidado. Es que eso la gente no lo tiene en cuenta. ¿Sabéis? Y es algo jodido. Porque al final. Lo que te hace es. Es joderte muchísimo ese tipo de tal. Y además es que te hace mesa. Y te puede meter un bus y matarte. Yo juego Gesmon con Delicate de emergencia. Y eres una mala persona que lo sepas. Eosmon. Mazo de tienda. ¿Vale? Te puede dar un susto. Ha salido uno nuevo. ¿Qué hace el Eosmon nuevo? No me acuerdo. Creo que peta un bicho y da. Lo leímos en su momento. Carta decente para meterte un par de ellos. ¿Sabéis? Eosmon. Hostia. Qué bonito es el Full Art. Le das a todos tus Eosmon más 1000. Que está decente. Y puedes jugar un Eosmon 5 desde tu mano. Bueno. Sí. Para llevar un par. Para evolucionar. Está bien. Está bien. Es decente. Pero ya está. Se queda en esto. Es un mazo de cual entienda. Que tiene sus cositas. Y ya está. Sabéis. Antibody. El problema es que es que hay antibody. Que me lo están jugando todo el rato. En el servidor chinito. ¿Vale? En el servidor chin chin chon chin. Y el problema que hay. Es que en el servidor chinito. Me lo juegan con todo el soporte. Y es muy bueno. Pero el problema es que. Xantibody es el mazo que. Digo yo. Que más juega Digimon de todo el juego. Porque es hacer la cadena. Sacarlo y pegar. Y hacer otra cadena detrás. Ya está. No hace nada más. Es sólido. Tiene muchos recursos. Roba mucho. Te permite montar una pila muy fuerte. Pero una opción lumilla. Ya está. Dije que si este bicho podía petar tamers. Habría sido mejor. Pero entiendo también. Que no quieran meter muchas cosas. Que peten tamers. Para no joder el meta. Pero. Es que si pudiera petar tamers. Estaría aquí. O aquí inclusive. Pero es que como no peta tamers. Se va a quedar aquí. Pero claro. Es un mazo que su juego se intenta. Mola un montón. Ya no vale. Evo. ¿Qué es eso tío? O sea. Este mazo. Antibodio si os interesa montároslo. Porque en el futuro será muy bueno. El negro. Pero ahora mismo pierde mucho tío. Tres moqueteros. Cuidado. Tres loma. Fumado de los cojones. Es que ganas dos cartas muy buenas. La de ganar. La de petarte un bicho. Y recuperar dos bichos morados. Por tanto tienes infinitas velestarmones. Y el bicho rojo. Esta carta es muy buena tío. Este mazo creo que se vuelve muy bueno. Es que se puede dequear. No. No se puede dequear. Porque tienes el otro imbécil. Es que este mazo va a ser muy bueno. Si os hais comprado mosqueteros. El mazo va a ser muy bueno. Pero. Problema. Esto te folla. Es que esto te folla tío. Es que. No. Pero estos tres. Esto sí que te folla. Esto te puede follar también una buena pila. O sea. Aquí tres mazos que hipotéticamente te parten la cabeza. Vale. O sea. Es lo que yo creo. ¿No? Creo que bien. Sí. Sí. Es que. O sea. Gana muchas cosas y el mazo va a ser muy bueno. Pero se queda. Agobond. Vamos a ponerla aquí. Dejaros de tonterías. El mazo. Es muy bueno. Es un mazo que va a seguir teniendo acceso a options. Y eso. Revienta esto. 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 Entre comillas. Esto. Revienta esto. Y revienta esto. ¿Vale? Y esto te lo puedes reventar. Entonces. Este mazo va a seguir siendo bueno. De los que crees que el Agobond. Ahora baja. No sois tontísimos. El Agobond sigue siendo un mazo buenísimo. Te puede puntísimo reventar la cabeza. Pero no os podéis imaginar cómo. Porque el Agobond. Pensad que es. Jugar muchos muñecos de agro. Por tanto. A esto te lo puedes follar. A esto te lo puedes follar. A esto te lo puedes follar. Tienes unas opciones buenas. Tienes un boss monster que pata a un bicho. Puedes petar esto. Puedes petar lo que sea. Generalmente llevas. Atomic Laster y tal. Por tanto. Estos dos mazos. Y esto puedes reventarlo. Es un mazo muy equilibrado. Entonces. A mi me gusta mucho. ¿Vale? Agobond lo sigo viendo muy jugable. Y muy bueno. Y un tío que lo sepa jugar. Te va a petar la puta cabeza. ¿Eh? Quedáis avisados. Este me reservo la opinión para después. ¿Vale? Porque lo he estado testeando bastante. Y os quiero contar. Mejor de admitirlo. Pero esto se va a cuesta abajo sin frenos. ¿Por qué? Por pearlo te folla el culo. Es demasiado rápido. Y a Boromón te folla el culo. Agobond no. Pero mosquetero sí. O sea. Creo que hay más peso para ponerlo en la 2. Que en el 1.5. Y me jode. Pero es que el mazo está muy mal ahora mismo. Tío. Es una mierda. Pero el mazo. Gente. El mazo está fatal. O sea. O sea. La única carta que ganó es la opción roja. Tampoco es una del otro mundo. ¿Será este fin del hombre araña? Un poco. Pero es lo que toca. La gente que jugamos Security. Tenemos que adaptarnos a jugar a otra cosa. Es normal al final. O sea. El mazo. Ha pasado un momento muy bonito. En X1 ya se notaba carencias. Repito. En X1 no fue el formato de Security. Security tuvo un formato muy bonito con BT6. Y ahí se quedó. ¿Qué pasa? Bueno. Tuve un buen europeo con él. Así que yo estoy muy contento. Así que. Y creo que se demostró. Tanto yo como Juanan. Que el mazo era muy bueno. Para BT8. El mazo puede volver. Para BT8 el mazo tiene calidad de volver. Y más. Si hipotéticamente van a tocar Tamers. Porque yo supongo que habrá algún baneo más. Después de vendernos esto. Royal Nace Blocker. Seis unos putos fumos de mierda. Sí. O sea. Han sido hombres muy bonitos. Y con el mazo. Pero es hora de cambiar Chris Pawn. Royal Blocker. Seis unos putos dragitos. Hibridos azules. Venga. Para arriba. Mazo que stunea. Mazo que no utiliza. Pero lo más. Yo no juego Magna Karurmon. Porque juego otra cosa. Vete a tomar por culo. Si quieres jugarlo con Magna Karurmon. Júgalo con Magna Karurmon. Y si quieres jugar con otra cosa. Júgalo con otra cosa. Me importa tres pingos. Un mazo. Un mazo muy. Un mazo muy sólido. A mi parecer. Me parece un mazo. Podría explicar hibridos azules. Básicamente es. Pues como hibridos amarillos. Pero en vez de curarte. Los hibridos azules. Lo que hacen es. Que los bichos que no tengan suerces. No pueden atacar. Ni defender. Entonces juegas el puto gorila. Juegas cosas de puto retrasado. Le vas pegando. Y le matas. Porque tú tienes. El Kendo Karurmon. Que tiene Yamin. El puto mono. Evita que un bicho ataque o defienda. Etcétera. Entonces si no utilizas al oponente. Y después. Tienes Magna Karurmon como finisher. O tienes el Susanomon. O sea. Es parecido a hibridos amarillos. Solo que. Más puñetero. Porque hibridos amarillos. No es que te deje interactuar. Pero tus bichos pueden atacar. Este lo que hace es no utilizarte. Y el Tommy te quita tres urces de un bicho. Así que si querías jugar en torno. A hacerte una pila de un bicho. Por ejemplo. Xantibody. Te dice el Tommy. Hey. Quítate tres de abajo. Esto me cago en tus muertos. Vale. Entonces. Es un mazo muy bueno. Contra esto. Y contra esto. Depende. Porque depende mucho. Por ejemplo. Esto del Tommy. Si esto no te caga mierda. Esto te revienta. Y esto según el matchup. Si juegas más pasivo. Y le consigues llegar al late. Deberías de ganar hibridos azules. Pero hibridos azules. Va a ir a saco a por ti. Personalmente. Por cierto. Llevar Magna. Anda. No sé si es imbéciles. Llevar Magna. Porque. Me parece una carta muy buena. Morado hibridos. Me parece bastante bueno. ¿Por qué? Tiene una manera de recovery muy buena. Tiene un muy buen late. Tiene manera de hacer mesa. Tienes un bicho con relitation. Te permite eliminar muchísimas cosas. Le falta un boss monster. Que realmente no le hace falta. Porque los 7000 les van pegando. Y van reciclándose. Y te puede reventar la cabeza. Porque además tienes acceso a Yesmon. Y todo eso. Entonces el mazo me parece muy bueno. Pero no da la talla como el resto de hibridos. ¿Vale? Tal cual. Hibridos verde. Aquí se va a quedar. Y diréis. ¿Por qué te parece peor hibridos verde? Loma. Porque me parece un mazo extremadamente lineal y predecible. Igual que hibridos morado. Pues llevarlo con Osino y Yesmon. Lo puedes llevar con... Es más flexible. El problema de este mazo. Que es bueno. Y por eso lo pongo aquí al principio. Creo que es el primer mazo que subiría. Es que es muy lineal. Es muy lineal. Me extraña ver listas de verde. Que no tengan las mismas cartas todas. Que me parece el rojo verde que ha salido. Si me pasáis lista os lo digo. Pero no he visto nada. ¿Sabéis? Me gustaría... Me gustaría saberlo. ¿Por qué? Eso pasa con todo. Si no mira el machine. No, el machine no es lineal. El machine... Ahora tiene... Ahora os explicaré el machine cositas. Yesmon es muy lineal. Sí, pero jodo. Yesmon te peta. Yesmon hace lo que no hace esto, ¿vale? Yesmon busca. Yesmon hace mil monibidas. Este mazo es que me parece tan lineal, tío. Que me chapan la boca que me la tapen. Pero es que el mazo me parece muy lineal, tío. Esto es un glass cannon, pero es un glass cannon de puta madre. O sea, está muy bien hecho. Ancien Greymon con Kaisel Greymon son una dupla que llegan a tu casa, te tiran la puerta, matan a tu familia, a tu madre, a tu padre, a tu abuela, a tu hermano, se comen a tu perro, se entran a tu nevera, se comen el chocolate Milka, se hacen unos huevos fritos puta madre, se cagan en el baño y no tiran de la cadena y se van. Y no te has enterado de nada, ¿vale? Es un glass cannon espectacular. Es uno de esos mazos que a mí me parece que es un puto atraco. Pero yo creo que el mazo va a seguir siendo muy bueno. El ancien está carísimo. A ver, a verlo ha comprado en su momento. A ver, tenía tiempo para comprarlo. Pega demasiado, demasiado fácil. Sí, pero es un glass cannon. Un chocolate, ¿no? Venga, vamos a dejarnos de tonterías, ¿vale? O sea, yo voy de aquí... Un segundito. Vale. Perdonad. Este sería. Vale, lo vemos al final, ¿vale? Vamos a dejarnos de tonterías, ¿vale? Vamos a dejar aquí de decir... El Gabubón, ahora... El Gabubón le han quitado la capacidad defensiva absurda que tenía con Ice World. ¡Punto! ¡Ya está! Te han dado híbridos mejores que el Lobomón y que el Kendo. ¡Uy! Es que me han quitado el Ice World. Da igual, te han dado cosas absurdas, ¿vale? Punto y final. Dejaros de tus putas tonterías. El mazo sigue siendo una puta vergüenza. ¿Vale? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Uy! Y fíjate que se juegan menos putas options. Por tanto, el mazo es mejor. Es que me enfada porque lo he visto... No sé quién... Vamos a ver quién la ha puesto. Es que lo quiero ver. Me he enfadado. Lo quiero ver en YouTube. Darme un segundo. ¿Quién la ha puesto en YouTube? Vamos a verlo un momento. ¿Qué he visto? Es una tier list. Por ahí que... De alguno de estos que sigo de... A ver quién ha puesto esa puta vergüenza. ¿Quién la ha posteado? Que me voy a enfadar. Es que... ¡Juancero! ¡Juancero lo ha hecho! ¡Juancero lo ha hecho! Sí. Tier 2. Mis cojones tier 2 son. Mis cojones también son tier 2, tío. Van cero, tío. Te has fumado un buen porro. Aparte de producir mal... El... Aparte de producir mal el de USA, tío. Que se te vía todo el geto, tío. Cúbrate un poco el overlay o lo que te hayan mandado. Intentar hacer bien las cosas. Te has fumado un buen peta, ¿eh? Joder. Maté al Gabubón en tier 2. ¿Ya veréis alguno en el fest? ¿Ya veréis alguno en el fest? Que vendrá con el Gabubón. Dirá... ¿Es que para qué me quiero montar otra cosa? Así gano con el Gabubón. Me quito 3-6 Wall. Me meto mierda y ya está. Y os petar la putísima cabeza. Que es que es lo peor, ¿sabéis? Imperial Dramón. ¿Por qué pongo este mazo? Porque se ha hecho muy famoso en... Se ha visto varios sitios de gente que lo está jugando, ¿vale? En BT7 que se estuvo jugando con híbridos y mierdas para hacer un setup de combo. Y el mazo es interesante. Pero os lo quiero poner aquí para que sepáis que hay un mazo de Imperial Dramón que existe. Y ahora quiero hablar de esto, ¿vale? Esto me ha abierto... O sea, os explico. Estuve el otro día cuando... Sí, justo. Además os lo contaba el calguero. Cuando cerré el streaming, estoy pensando un momento en Machindra. Dije, hostia, es que juega muchos cyborgs. Y en el juego hay muchos cyborgs. Esto es un mazo que a la larga es mejor jugarlo y comprarlo. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo se queda bastante cojo. Aún así, se queda en el tier 2. O sea, es un muy buen mazo, ¿eh? Pero no da para mucho. Sin embargo, a mi parecer, es un mazo que cada vez va a ir a mejor con muchas cosas. El mazo al final se acabará siendo muy bueno. Pero le faltan cositas, ¿vale? Ahora se juega con azul y tal. Y Turbolucemon es un mazo anti-meta que estoy creando para ganar a híbridos. Problema, es muy inestable, ¿vale? Así que mejor os metéis cocaína. Entonces, es una mierda de mazo, pero estoy en proceso de crear... Cocacina. Cocaina. Es un mazo que hay que seguir puliéndolo, pero es una puta basura, ¿vale? Esto sería un poco mi opinión de la tier list. ¿Creéis que debemos de cambiar algo? Vamos a ver un momento el mazo que me habéis mandado. A ver. Tienes tamer más mil. Claro, pegas todo de seis. Con el Manolo te aseguras más. Esto te busca. Básicamente es... A ver, no me jodáis. Esto es verde. Verde-rojo tal, tío. O sea, los bichos rojos son todos buscadores. Básicamente es jugar verde, pero con un bus de daño de rojo. Con esto. Bien, está bien, pero no me parece nada en otro mundo. Para nada el azul está mimado. A ver. Pero esta es mi opinión personal. O sea, yo creo que los mazos se van a quedar aquí un poco. A ver, está el típico. ¿Por qué no me has puesto mi membra al hormón con el que casi gano el otro día el torneo de tienda? Porque estamos cuatro malos. Y no me lo pones en tier unos. El mazo hace mucho daño. Yo te diré, porque no quiero. Yo lo dejaría así. Más o menos. O sea, no es que haya una por delante y una por detrás y tal, ¿sabéis? A lo mejor el primer mazo es que puedes subir arriba y esas cosas, pero tampoco me hagáis mucho caso. Pero yo lo dejaría así. Más o menos. No sé vuestra opinión, pero yo creo que estaría bien, ¿no? Vamos a dar dos minutitos para pensar. ¿Creéis que hay que cambiar algo? Yo creo que así de base está guay, ¿no? O sea. ¿Qué estoy pensando? Uf. No, la vamos a dejar así. Tres mosqueteros tier 1. Pero es que el problema es que tres mosqueteros es esto y esto te atraca muy fuerte. Entonces, entre estos cuatro puede haber cositas. Gessmon, de hecho, en el europeo se preparó contra Agubon. Gessmon puede follarse estos dos. O sea, entre estos los matchups son mejores o peores, pero son óptimos. Mosqueteros. Gessmon se la puede follar muy fuerte. Agubon se la puede follar muy fuerte. Híbridos azules se la puede follar muy fuerte. Entonces el problema es que tienes tres matchups que puedes perder muy de gratis, ¿vale? Pues por eso no puedes subir a tier 1. Probablemente luego habrá un pavo que la optimice y demás. Y tendríamos todas estas historias como siempre. Pero estamos hablando desde un concepto teórico, ¿vale? Desde un concepto de que yo doy mi opinión y ya está. Y nadie tiene por qué enfadarse. Que se enfadará alguien y dirá. ¿No has puesto mi mazo tier 22? Etcétera. Pero esa persona me puede comer un poco los cojones. Así que no pasa nada, ¿vale? Y dicho eso, la gente que os estáis viendo de YouTube, oye, gracias por verlo. Cuidaros un montón. Nosotros nos vamos ahora al simulador a jugar un ratito, ¿vale? Así que voy a parar de grabar ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!